Para entregar un mejor servicio a los usuarios del sistema de transporte público de Santiago, la empresa Subus decidió instalar televisores a bordo de 200 de sus buses. Se trata de un sistema inédito que permitirá a los pasajeros acceder a programas de televisión especialmente diseñados para ellos durante sus viajes en transporte público, donde podrán conocer información sobre contingencias en los recorridos, el pronóstico del tiempo o la revisión de los goles del Torneo Nacional de Fútbol, entre otras alternativas. La señal que en septiembre estará disponible a bordo de 200 buses es una iniciativa desarrollada por la concesionaria Subus, que en conjunto con el canal Bus TV y la autorización del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dispusieron este plan piloto que podrá ser visto por los más de 250.000 pasajeros que diariamente se trasladan en los recorridos 200. Las transmisiones, que se extenderán por 17 horas diarias todos los días de la semana, serán exhibidas a través de dos monitores de 22 pulgadas, que se instalarán en el pasillo central de cada uno de los buses, emitiendo temáticas especialmente producidas para el público de Transantiago. Se trata de segmentos rotativos que abordarán noticias, temas de actualidad, deportes, datos útiles y entretención, además de entregar información sobre el sistema de transporte público. El novedoso medio de comunicación que en septiembre alcanzará la primera etapa de cobertura en 200 buses surge como una iniciativa destinada a mejorar la experiencia de viaje de los pasajeros del Transantiago. Su bus está implementando a cero costo para el pasajero un sistema de televisión que hace más entretenidos los viajes. Vamos a tener inicialmente en una primera etapa 200 buses con televisión, van a recorrer toda la ciudad y por lo tanto una demostración de que las empresas quieren marcar diferencias. Vamos a hacer el trayecto más entretenido, creo que es un paso muy importante. Me gustaría que vieran a la televisión, cómo está protegida, cómo es televisión de calidad. Para nosotros realmente es muy enaltecedor que una empresa privada confíe en el sistema Transantiago e inicie un proyecto como este que ayuda a que los pasajeros tengan un viaje más entretenido y naturalmente confiamos que esto va a ser muy bien recibido por todos nuestros usuarios. La transmisión de los contenidos será mediante imagen, sin audio y con subtítulos para no transgredir la tranquilidad de los pasajeros durante el viaje. De la misma forma, la instalación de monitores permitirá su funcionamiento en forma óptima para resguardar la seguridad de las personas y la transmisión de la señal durante la operación de los buses. Los servicios que contarán con esta novedosa alternativa de entretención e información para los usuarios del transporte público transitan por avenidas que cruzan Santiago de Norte a Sur, como Gran Avenida, Santa Rosa, Vicuña Maquena, Avenida Recoleta y Avenida Independencia, entre otras.